Este aumento tarifario, es importante decirlo, que fue en la audiencia pública que se celebró en febrero de este año, fue gestionada por el gobierno anterior, por la gestión anterior, y ese incremento que cubría las necesidades del 2022 no se aplicó en todo el año. Ya sea porque el gobernador no quiso aplicarlo antes de las elecciones y seguramente tampoco quiso correr el costo político después de las elecciones, y bueno, le quedó a esta gestión llevar adelante ese aumento que él tendría que haber hecho el año que está terminando, que le quedan tres días para que termine. Y hemos tomado la decisión, previa consulta con el señor gobernador, de llevarlo adelante ahora. Porque tengamos en cuenta la inflación, vuelvo a repetir, esto cubría las necesidades del CECHEP del año 22 para prever para este año. Ahora tenemos que sumar las del año 22 más esta. Recién estamos aplicando esta tarifa, que es del 34.6%. Ese cuadro tarifario se va a aplicar a partir del 1 de enero, donde van a empezar a tomarse las lecturas, y la factura recién va a llegar a los clientes dependiendo de la remesa y el lugar, a partir del 1 de marzo o hasta abril, más o menos, depende de cómo caiga la remesa. ¿Y de cuánto es el precio? El 34.6% en promedio. Va a depender del rango y el consumo de cada usuario. Recordar que están los rangos de 150 kilovat, 300, 450, es decir, va a depender del rango tarifario también que se encuentre, y también la segmentación tarifaria a nivel nacional, que tenemos los usuarios N1 de mayor poder adquisitivo, N2 y N3 los de menores recursos. Ingeniero, mencionaron un estado que no pueden pagar las deudas, en las que se encuentra hoy en día la empresa CETCHEP, que según le habría dejado la gestión anterior. ¿Qué se puede hacer, digo, para resolver esta situación? Sí, en realidad lo que encontramos nosotros son la falta de algunos materiales, como mencionó el presidente de la empresa, que son la falta de medidores, para poder llevar adelante el ajuste de algunos consumos, colecciones irregulares, clientes que se quieren acercar a ser clientes y no tenemos medidores para solucionar, o también algunos medidores que se queman por lo que es el servicio. ¿Qué se puede hacer en ese sentido? Bueno, nosotros estamos trabajando fuertemente, tratando de mejorar con estas tarifas, vamos a mejorar lo que es los ingresos y vamos a tratar de mejorar lo que son los stock de almacenes y también los transformadores que también estamos necesitando para lo que es el verano.